Se buscan, urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, resistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena. Porque si eres UDEM, sabrás que, en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad, pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu mejor versión.